Me dejó shockeado, la verdad me dejó shockeado. En un segundo interpreté que podría esa bala que no salió, podría haber cambiado el rumbo de la historia argentina, por sobre todas las cosas además, por temer por la seguridad de la vicepresidenta, pero no tengo ninguna duda que si bien la bala no salió, ha perforado, ha penetrado muy hondo en la consolidación de una democracia que los argentinos venimos peleando hace mucho tiempo. Gobernar significa representar intereses, y hoy están tan divididos los intereses que representan unos y otros, y tan solapados, escondidos, siempre especulando y moviendo los hilos de atrás, que hay muchos que hacen muy buenos negocios con esta grieta, hay muchos que se sirven de esta grieta, y hay muchos que especulan y les va muy bien con una grieta que no quieren que se acabe. Nuestros presidentes en Latinoamérica se mueven entre la gente, bueno, eso es lo que hay que discutir, me parece que no es una cuestión de una falla estructural o personalizarlo, sino tiene que ver con el funcionamiento de la seguridad de un presidente en Latinoamérica.